de Rudy Rescala de Rudy Rescala Y solamente tú Tratando de su cal Su mano le tomé Y ahí intenté besar En mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No sabes si es mal Yo puedo pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Y amar a lo demás Que fue ser lo que tú Tengo un beso y regresé Con mi vergüenza estoy Caracalmente a ti Y si me quedo tímido Y si tengo que partir Tengo que llorar este amor Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de su cal Su mano le tomé Y ahí intenté besar En mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser No te apagas Mi vida eres tú ¿Cómo sabe, amiga Cati? ¿Le gusta? ¿Está bien, mi amor? Está probado, entonces